El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes presenta Creadores sin pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales Creo que es algo muy azaroso Hay cosas como que están a lo mejor Pues no diré predestinadas Pero sí como un poco programadas Y sí fue el azar El encontrar a personas con la experiencia de manejar El lenguaje no de manera como la conocemos todos De un simple medio básico de comunicación Sino como algo más vivo, más efectivo Algo que nos comunica de manera más profunda Eso me impresionó Eso en cuanto a experiencia con otras personas Y de ahí ya la lectura directamente de poesía Como en tan poco espacio puede haber muchísimo contenido En muchos niveles de expresión y de vivencia Entonces fue el azar de alguna manera El escritor Manuel Cruz tiene dos libros de poesía publicados Ha dirigido diversas revistas y suplementos culturales Fue becario en dos ocasiones del Conaculta por sus proyectos editoriales Ha sido productor radiofónico Dirigió de 1987 a 1994 El Centro Querétano de Escritores Actualmente dirige el Fondo Editorial de Querétaro Y coordina talleres literarios Yo creo que toda la creación de todos los artistas aportan en realidad muy poco O aportan algo que ya ha sido aportado anteriormente Pero nos toca como revivirlo y mantenerlo vivo Entonces la mía creo que tal vez aporte un poquito de invitación a la reflexión Sobre la creación misma Sobre la poesía misma Y tal vez eso me gustaría El pensar que hay posibilidad de comunicar No únicamente de exterior a exterior Sino de interior hacia interior Es como una comunicación Yo espero que más profunda La de todos los poetas es más o menos lo mismo El Instituto Querétano de la Cultura y las Artes presentó Creadores sin pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales El Instituto Querétaro de la Cultura y las Artes presentó